El colonialismo ideológico del cual lleva presa esta nación desde hace 500 años da como resultado una crisis existencial muy importante. Somos un pueblo mal alimentado al cual se le ha escondido su conocimiento y se le ha mentido sobre su historia por lo cual como dijo Octavio Paz ha quedado perdido en un laberinto de la soledad.